Si la tumba uno le voy a puchar de una, si la tumba el de arriba lo puchan Yo espero que el tipo se asoma para arriba y se tire, sin mirar para acá Cayó alguien aquí arriba, cayó alguien ahí ahora mismo arriba Cúbreme, bla Yo estoy mirando para ahí, para arriba Se tiraron para abajo creo Acuérdate que allá donde ha marcado, ¿quieres que entras? No, 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 espérate Cábrelo de vuelta para que... Están cuidando, eh, están cuidando ellos Vamos a ver si tú te atrapaste allá arriba Por el troque de allá y te subes a la... A la... A la... Umbrella Tú crees que siguen adentro Sí, estoy usando aquí adentro ellos Tengo un desfile... Sí, ábrele la puerta, ábrele la puerta si quieres Yo me sumo a este lago Una... Dos... Tres... El building que ha marcado, el building que ha marcado El building que ha marcado